¡Suscríbete! Tú debes ser ilegal Y anoche fue delito La multa la pagaré siempre en el pantalón Que andaba en tus colmillos Tan espectacular A hacer que tan herido Voy a tener que dormir para ver si soñar Es algo parecido Es algo parecido Es algo parecido Y hace unas horas me formaron unos días sin volverte a ver Tú no lloras por mi ausencia y mi prudencia no nos viene bien Busco esa estúpida manera de llamarte como sin querer Pero la cara no me alcanza, la elegancia me volvió a joder Tú debes ser ilegal Tú debes ser ilegal Y anoche fue delito La multa la pagaré siempre en el pantalón que andaba en tus colmillos Tan espectacular Tan espectacular Tan cerca y tan herido Voy a tener que dormir para ver si soñar Loغas Tú debes ser ilegal Tú debes ser ilegal Y anoche fue delito Te sinto La multa la apagaré, se encuentra el pantalón que andaba en tus colmillos Tan espectacular, tan fuerte, tan herido Voy a tener que dormir para ver si soñar Es algo parecido, es algo parecido Es algo parecido Es algo parecido Es algo parecido